Vemos un casamiento y ahora tenemos una cigüeña que viene, pero a todo, a todo, no, galope no, porque no sería cigüeña. Sí, a todo trapo. Pero de dos personas muy queridas, Martín Lieberman y Ana Laura, ahí los tenemos. Chicos, buenas tardes. Qué noticia más linda, qué regalo de fin de año, ¿no? Hola, estoy teniendo un déjà vu, me estoy acordando de nuestro casamiento, que hablamos con ellos también. Que hablamos con Dani, Dani, te adoro, te adoro, lo sabés. Es mi bailarina. Claro, cuando estuviste. Te adoro, Ana, me pone muy feliz por los dos. Gracias, Dani. Bueno, ¿y cuánto tiempo ya llevamos de embarazo? Hoy cumplimos exactamente 15 semanas. Ajá, que eso se tenía traducido en... Casi cuatro meses. Casi cuatro meses. Claro, ahora se habla mucho de semanas. Bueno, y Martín, ¿cómo estás? En este momento, viste, porque ya sos padre, pero bueno, cada hijo dicen que se siente diferente. Ya soy padre y ahora voy a ser abuelo, no es mentira. No, no. Ya soy padre y voy a ser padre otra vez. Mirá, Susana, la verdad que... Como le dije a Anita el día que nuestra relación empezó a ser más seria y ella me preguntó si yo pensaba ser padre otra vez. Recuerdo que le dije, bueno, mirá, la verdad que nunca lo pensé. Primero terminemos de enamorarnos, vivamos juntos, veamos de qué se trata y después lo vemos. Pero ella me aclaró de movida, y eso me pareció muy interesante, que tenía como anhelo el día de mañana ser madre, que era un proyecto en su vida. Y yo también le aclaré en esa oportunidad que, llegado el caso, por una condición mía, terminaríamos haciendo tratamiento. Así que me parecía que las cartas había que mostrarlas todas en ese momento. Su deseo de ser madre y mi dificultad para ser padre. Entonces, con las cartas abiertas sobre la mesa, uno podía seguir erigiendo la relación. Y bueno, los dos elegimos seguir y hoy estamos acá, después de un largo esfuerzo, después de mucho pinchazo, después de mucha... Espera, espera. Pero siempre con amor, con tranquilidad. Yo siempre digo que, por suerte, mi experiencia previa, porque yo soy padre de Blas, Blas fue la séptima fertilización in vitro en su momento. Entonces, lamentablemente o por suerte, toda esa experiencia que me enriqueció muchísimo en la vida, me permitió hoy tener todo el know-how, todo el conocimiento para transmitirle a Anita todo lo que podía llegar a pasar. Y de alguna manera ir amortiguando cada uno de los golpes que podían venir, que vinieron, ¿no? Claro, Dani. Y esos pinchazos, Anita, ¿dolían mucho? ¿Cuántos fueron? Y mirá, estás como... Eso se llama estimulación, te estimulan los óvulos para que te crezcan y después los aspiran para juntarlo con lo de él. Entonces, estás más o menos un mes pinchándote todos los días. De días, varias veces por día. A veces uno, a veces dos, a veces tres. Y yo fóbica las agujas encima. Entonces, yo ni miraba, Martín me las daba. Yo para el tercer tratamiento me levantaba la remera y estaba re canchera. Pero me acuerdo, el primero fue como... Terrible. Ay, no, no puedo creer. Sí, era terrible. Cerraba los ojos, miraba para otro lado, soplaba. Avísame, avísame. Digo, pará, sí, no pasa nada. Pero bueno, nada. Encontraron una manera, una manera lúdica, porque recién estábamos viendo un poco algunas imágenes. Y me parece que, bueno, esa fue la manera de canalizarlo. Por ahí, ahí estamos viendo, justo cuando la dice, estás vos. ¿Y cómo recuerdas? Sí, yo le jugaba porque la verdad es que ella no la pasaba nada bien al principio. Entonces, intentaba como que pensara en otra cosa y le hacía chistes. Y aparte, yo a la manía siempre tengo buen humor. Anita también. Y esas vacunas eran bien temprano, y hubo esas inyecciones. Y yo estoy acostumbrado, yo me levanto bien y me levanto genial. Y Anita, que no se levanta muy bien, y encima tenía una fobia terrible de las agujas. Hoy es una campeona, se saca sangre cada dos minutos, se ponía así, no pasaba nada. Pero al principio era un poco más costoso. Pero la verdad que fue muy valiente ella, porque sin querer tuvo que atravesar una situación que estoy seguro que la enriqueció en la vida, lo podrá contar ella. Pero fue muy valiente porque tuvo que... A ver, somos una pareja, ¿no? Y los problemas de la pareja son de los dos, en realidad. Pero la verdad que la dificultad más grande era mía, y ella tuvo que soportar o sufrir todo esto por una condición previa mía. Entonces, fue muy valiente en querer encarar igual. La que pone el cuerpo acá, de pronto es Ana. Ana, vos decías que era el tercer tratamiento. ¿Esto quiere decir que hubo tres intentos o son etapas de un solo tratamiento? ¿O si hubo fracasos, hubo algún tratamiento que no funcionó? Exactamente. O sea, de lo que vieron en el video de todo ese procedimiento, fueron tres de esos procedimientos. Porque en los primeros dos, yo no llegué a lo que nosotros mostramos, que se llama la transferencia. O sea, no llegamos a formar un embrión que me puedan transferir a mí. Ah, ok. Entonces, nada, fue fracaso, digamos, los dos primeros. En el tercero, logramos embrión, transferimos, y ya implantó y ya estaba embarazada. Ay, mi amor. Claro. Qué maravilla. Y qué mensaje, ¿no? Para mucha gente que está en la misma situación. Antes no bajar los brazos. Porque es verdad, perdóname que te interrumpa, ¿eh? No, no. Pero en realidad el mensaje... Yo siento la obligación... Mirá, hoy cuando hablaba con tus productoras, Susana, más allá del cariño personal que sabés que te tengo, el que le tiene ella, Dani, y a todos los que están allí, porque con todos me he tratado. Entonces, más allá de eso, la verdad que yo hace años que no voy a la tele, porque siempre pregunto, escúchame, el conductor que me está invitando, ¿va el mío o no? Entonces yo tampoco voy al de él. Entonces, como me manejo en esa temática, es que hace años no aparezco en ningún programa. En este caso especial, sabés lo que siento por vos. Pero además, siento que tenemos una gran responsabilidad, porque a partir de hacer público este caso, y me había pasado lo mismo en el 2008, cuando conté que estábamos esperando a Blas, la cantidad de gente que sigue escribiendo años y años después con una ley de fertilidad que existe, pero que no se ejecuta, es escalofriante. ¿Cuántos mensajes habremos respondido en los últimos días? Un montón. Por redes sociales, comentándote este video, o escribiendo de forma privada, yo me tomo el tiempo de contestarle a cada mujer, porque es conmovedor y a la vez abrumador, escuchar tan, gracias por mostrarlo, yo también estoy por mi tercer tratamiento, yo no logro quedar, estoy hace dos años luchando, estoy peleando con la obra social, es como, es un camino muy duro. Hay mujeres que recién pasando de los 30 dicen, voy a ser madre, con pareja o sin pareja, y se dan cuenta que sus óvulos no tienen buena calidad, y me dicen, me quiero morir, que mi ginecólogo en su momento no me propuso congelar mis óvulos más joven, cosas que la gente te agradece que las muestres y que hables de esto. Y una cosa más que está bueno decir, es que la ley de fertilidad existe, que a la gente le corresponde, que tienen que pelear, que metan amparos, a todos les corresponden inseminaciones artificiales, a todos les corresponden procedimientos un poco más complejos, como es el ICSI o la FIB, la fertilización in vitro, es un derecho, y es muy justo que quienes tenemos un poco más de plata podamos ser padres, y quienes no la tienen no sean padres. Si hay una desigualdad profunda en nuestra Argentina, a las que ya conocemos, es que pueda ser padre que tiene plata cuando es el acto de amor más grande que puede existir en un ser humano. Entonces, que no hay que bajar los brazos por el recurso que se puede y por el medio que se pueda, sabiendo que hay un montón de, y ahora ya salgo de lo judicial, hay un montón de medios para llegar a la maternidad. Ovodonación, que es la donación de óvulos, espermatozoides donados, y finalmente la adopción, obviamente, que también es un camino y es una elección recontravalida y genial. Chicos, ¿saben ustedes el sexo? ¿Qué va a ser? Sí, lo sabemos. ¿Lo pueden decir o no? Sí, es un varón. ¡Ah, qué bueno! El nombre es una gran incógnita, porque, desde que empezamos con el primer tratamiento, yo hablaba de Nina. Para mí era nena y era Nina. Anita era así, bueno, hola, ¿qué tal? Vengo a buscar a mi nena. No, pará, loca, ¿qué nena? Pará. Ella no solo era nena, vengo a buscar a Nina. Era Nina, yo ya la llamaba y la traía Nina. Bueno, tercer tratamiento, lo logramos, chicos, se ve claramente, es un varón, no hay lugar a dudas. Así que ahora, bueno, cambió todo. Recalculando. Hay unos nombres en la final, Susana, pero no nos ponemos de acuerdo. Estamos ahí, todos los días la levanto y yo la acaricio y le digo por el nombre que ella no quiere y ella le habla por el nombre que ella. Sí, vos sabés cómo son los tiempos, ¿no, Martín? Y Ana Laura, son complicados, tengo también acá otra invitada, pero sé que mañana es tu debut en Star Plus, así que, cuando quieras, invitarme, porque es un canal que yo siempre elijo, sobre todo en tenis, y en otras plataformas. Así que, ya que te voy a devolver la gentileza. Ahí está. La verdad que muy contento. Mañana en Star Plus a la medianoche de la Argentina, 22 de Colombia, 21 de México, un programa que va a seguir por Star Plus, pero para toda Latinoamérica. Vuelvo con debate, lo cual me da mucha satisfacción, un programa histórico con el que ganamos algunos Martín Fierro y no fue muy bien. Sigo con Guido en Canal 13, ya he firmado con todo el año que viene. Lieberman en línea está activo, vigente, así que termina siendo un año increíble. Este niño viene con el pan bajo el brazo. Eso seguro. Chicos, les mando un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias por haber salido con nosotros. Vamos a acompañarlos hasta que, ¿cómo se llame? O Nino o Arón o el nombre. Una cosa si te puedo adelantar. Va a tener cuatro letras el nombre seguro porque yo quiero que tenga cuatro letras o sea que es hombre, cuatro letras como Blas, que es mi hijo amado. Ah, bueno. Entonces, cuatro letras, pero la lista de cuatro letras aunque parezca mentira si se ponen a hacerla es interminable también. Claro, sí, montón. Así que bueno, todo a lo mejor, felices fiestas. Un beso y un abrazo enorme. Felices fiestas, feliz año. Chau, chau. Chau, chau. Qué demoroso. Chau, chau.